El sistema educativo alcanza el segundo lugar en mantener el peor rendimiento académico a nivel de América Latina. Cabe destacar que el gobierno solo invierte 199 dólares por estudiante, promedio insatisfactorio. Por eso continúa dejando huellas en relación a otros países que están a un nivel más alto. Hay varios factores que influyen en esto. En primer lugar son los padres de familia. Tenemos las dificultades que nosotros tenemos en los centros educativos, es que los padres de familia no están acompañando a sus hijos en las tareas diarias. Eso por un lado. Por otro lado la universidad pedagógica con este tipo de eventos que estamos realizando ahorita, estamos trayendo de nuevo nuestras instalaciones a los egresados para que se estén capacitando continuamente. También las reformas educativas que nosotros estamos haciendo adentro de la universidad, con respecto a los modelos por competencias que estamos desarrollando aquí en la universidad, para que nuestros estudiantes vayan a los centros educativos a fomentar este tipo de educación que nosotros estamos implementando aquí en la universidad. Existen un sinfín de factores que interfieren para que el rendimiento académico de los estudiantes no sea el óptimo. Pero más sin embargo, a pesar de esas limitantes y esas carencias que tienen nuestros estudiantes, desde la línea de nosotros, los docentes, siempre tenemos que apuntarle a elevar ese rendimiento académico. A pesar que la Secretaría de Educación afirma que está en un proceso de modernización, todavía falta mucho por llenar las expectativas, aseguró la máxima autoridad de la Departamental de Cortés. Todo es un proceso. Todo cambio incurre en una serie de elementos en los cuales siempre van a haber algunas desavenencias. Sin embargo, hay que entender y apostarle que en la actualidad el señor Ministro de Educación, el doctor Marlon O'Neill Escoto, ha hecho algunos factores que han permitido los cambios significativos en el proceso educativo. Y sí hay que entender también que hace falta algunos recursos didácticos complementarios y que paso a paso vamos a irlos superando. Mientras tanto, catedráticos extranjeros opinan que es necesario cambiar la estructura educativa del país para mejorar los índices. En nuestra universidad constantemente hay cursos de capacitación y de actualización para los maestros. Además, las constantes irregularidades que se hacen con el magisterio también contribuyen para que no se brinde una educación con calidad, como por ejemplo el retraso en los pagos de los docentes, quienes le exigen al titular de educación que negocie con los pulperos. Julia Sánchez, Noticiero Campus Televisión.